Si quieres mejorar tu comprensión oral, hoy es tu día de suerte. Quizás hayas visto este video, y hoy vamos a hacer lo mismo. Voy a hablar en español natural sobre mis artistas y músicos favoritos, sin hablar más lento o más despacio. Cuidado, este es español de Argentina, y puede ser distinto al español de México, España o Colombia. Mi relación con la música empezó cuando yo tenía 9 años. En la casa de mi abuelo había un piano, hay un piano, un piano de pared. No eléctrico, un piano con cuerdas, un piano viejo, antiguo. Y en ese piano un día, en vacaciones de verano, un amigo de un hermano mío me enseñó a tocar una canción, que era The Scientist, de Coldplay. Y me gustó mucho, me gustó mucho el piano, me gustó mucho esa canción. Y desde allí empecé a aprender nuevas canciones, aprendí el feliz cumpleaños, aprendí Yesterday de los Beatles, y otras canciones. Y así, un tiempo después, para mi cumpleaños, mis padres me regalaron un piano pequeño, digital. No era un piano de cola, ni de pared, sino un piano digital, un teclado. Y en ese pequeño teclado, aprendí a tocar, bastante bien, desde los 9 a los 13 años, con un profesor llamado Ignacio. Y en esa época, a mí me gustaba mucho escuchar Coldplay. Me gustaba mucho Coldplay y los Beatles. Me acuerdo que tenía un CD de los Beatles, que era Help, que escuchaba en el living de mi casa. Escuchaba en el CD, en el equipo de audio. Escuchaba todas las canciones, y las sabía casi todas de memoria. Me gustaba mucho sentarme a escuchar ese CD. Y también tenía algunos CDs de... de golpe, como Parachutes, por ejemplo, que también me gustaba escucharlos. Y me gustaba mucho la música vieja, cuando era chico. La música de Queen, de Electric Like Orchestra. Y la música en inglés. No escuchaba mucha música en español. Esta música le gustaba mucho a mi papá. Que me mostraba bastante esa música. Y bueno, seguí tocando el piano, así. Escuchando este tipo de música. Y luego, cuando crecí un poco más, comencé a escuchar un poco más de música argentina. De música en español. Me puse a escuchar mucho Sui Generis. Una de mis bandas favoritas, hoy y antes. Es Sui Generis, una banda argentina muy famosa. De los años 70, creo. Aproximadamente, 70, 80. Con músicos excelentes. Y allí empezó mi amor por la música en español. Que antes no existía mucho. Era casi todo música en inglés. Y me acuerdo que tenía un libro. Con todas las canciones y los acordes. De la banda, de Sui Generis. Que tocaba en el piano. Y las cantaba también. A los... 13, 14 años. Los últimos años que toqué el piano. Aprendí a tocar la guitarra también. Que me gusta mucho tocar la guitarra. Es muy distinto al piano, pero... Tiene cosas muy buenas. Ahí conocí a Pink Floyd. Que hoy es una de mis bandas favoritas. A los 13 o 14 años. Me encanta Pink Floyd. Escucho mucho Pink Floyd. Y cuando era chico aprendí a tocar muchas canciones en guitarra. Tocar algunos solos. Pero siempre con la guitarra criolla. Acústica. No con la guitarra eléctrica. En Argentina es muy común la guitarra criolla. Que es la guitarra española. Clásica. De concierto. Y... Después a los 15, 16 años. Me empezó a gustar mucho la música para películas. Empecé a tocar mucho el piano. Volví a tocar más el piano. Desde los 13 hasta los 16. No toqué mucho. Y ahí comencé a tocar de nuevo. Música de cine. Me gustaba mucho. Como música de John Williams. O Alexander Desplat. Por ejemplo. Y así fue como decidí estudiar música cinematográfica. A los 17 años. En la universidad. Y ahí tocaba mucha música de... Para películas. Antes de entrar a la universidad. En la universidad era más música clásica. Ahí toqué bastante música clásica. De Bach. De Mozart. De Brahms. No me gusta muchísimo la música clásica. Pero me parece... Muy buena. Muy respetable. Y luego... También a esa edad. Más o menos a los 17 años. Un poco antes de la música clásica. Conocí a uno de mis artistas favoritos. Totales. Que es Jacob Collier. Que es un músico inglés. De 29 años. Creo que tiene 29. Que vive en Londres. Que es para mí el mejor músico del mundo. Hoy en día. No sé si de la historia. Pero... Es un genio musical. Completamente genio. Súper dotado. Hace una música increíble. Toca perfectamente el piano. La guitarra. Canta muy bien. Es un genio. Toca la batería muy bien. Y... Amo su música. Hace una mezcla de jazz. Con ahora más música popular. Le gusta mucho Steve Wonder. Es fanático de Steve Wonder. Hace muchas canciones de él. Y tiene mucha influencia de él. Pero también hace clásicos navideños. Por ejemplo. Pero es una mezcla... Extraña de música... De jazz con funk. Con rhythm and blues. Y tiene también... Muchas canciones con orquestas. Con violines. Su madre toca es violinista. Es excelente. Y... Luego de conocer a Jacob Collier. Hace dos o tres años. Conocí a... Tom Mish. Que es un músico similar. Es de Londres también. Y también es joven. Que hace música similar a Jacob. No tan desarrollada. Pero también un poco de jazz. Es excelente. Me encanta. Tiene canciones más famosas. Es bastante conocido. Tom Mish. A Jacob lo fui a ver en 2021. En Argentina. No. En Argentina. Y a Tom Mish el año pasado. También en Argentina. Y este año también fui a ver a otro artista famoso. Que se llama FKJ. French Cubie Juice. Que es similar a ellos dos. Que toca el saxo. Muy bien. El piano. Canta pero poco. Es música más instrumental. Con electrónica. Muy bueno. Y luego a los 20 años. También a la par. Comencé a escuchar. A folklore. Que el folklore es la música típica de un país. Por ejemplo hay folklore argentino. Peruano. Mexicano. Todos los países. O es común que los países en Sudamérica tengan folklore propio. El folklore argentino es excelente. Y al 2019. Yo iba en un auto que no tenía bluetooth. Entonces escuchaba un CD. Que tenía. De una cantante llamada Mercedes Sosa. Que es una cantante excelente argentina. La mejor cantante de la historia argentina en mi opinión. Y ese CD lo escuché mucho. Lo aprendí en memoria. Y ahí empecé a escuchar más folklore. Luego escuché mucho a Facundo Sarabia. Que es otro cantante muy famoso de folklore. En Argentina. Y hoy en día. También. El año pasado. Empecé a escuchar mucha música electrónica. Que me gusta mucho. Y que antes no me gustaba tanto. Me gustaba. A los 16 años. Escuchaba a Caigo o a Vichy. Por ejemplo. Y hoy en día. Me gusta mucho la música electrónica. Fui a varias fiestas electrónicas. Hay algo con la música electrónica. Que no sé por qué. Pero me encanta. Y bueno. Y hoy en día. Sigo escuchando mucho a Pink Floyd. A Jacob Collier. A Tom Misch. Son los artistas que más escucho. Y también escucho a artistas de música electrónica. Como a Ben Bomber. O a Boris Brecht. Y bueno. Y estoy empezando a conocer un poco de otras músicas. Música de Brasil también. Por ejemplo. Pero en general escucho siempre lo mismo. Son bastantes cosas. Pero me gusta escuchar muchas veces los mismos artistas. Una y otra y otra vez. Y eso es un poco de la música que me gusta. Y mis artistas favoritos. Eso fue un poco de español natural. Hablado por un nativo. Si pudiste comprender todo. Felicitaciones. Ya eres un experto en español. Y si no pudiste entender todo. No pierdas la calma. Y suscríbete al canal. Para seguir aprendiendo. Nos vemos. Y suscríbete al canal.